Hace ya más de dos años que se lanzó Jetpack Compose y en este Google IOS se nos han presentado todas las novedades que afectan al nuevo sistema de creación de interfaces en Android y también multiplataforma. Como hablábamos en vídeos anteriores, Jetpack Compose ya se utiliza en el 24% de las 1.000 aplicaciones más usadas en la Play Store. Esto es el doble de lo que teníamos el año pasado y probablemente con todas las APIs ya estables veamos que su crecimiento explotará durante este año. En el Google IOS vimos muchas historias sobre empresas que han reducido a la mitad el tiempo de desarrollo de interfaces gracias a Compose. Es por eso que durante estos días estamos ofreciendo una promoción sobre nuestra formación Compose Expert para que no te quedes atrás y puedas subirte a la ola del desarrollo de interfaces declarativas en Android. Ve al primer comentario en la descripción donde encontrarás un enlace con un descuento muy especial que acaba hoy domingo y que además te permite adquirirlo o bien por separado o bien en conjunto con Colding Expert en un pack a un precio muy especial. Pero ¿cuáles son las novedades que nos podemos encontrar en Jetpack Compose? Durante los últimos meses han estado trabajando muy intensivamente en portar Material 3 y nuevos componentes a Compose. Luego veremos cuáles son todas las novedades de esa versión 1.1.0 de Material 3. Pero además han estado trabajando en otras APIs como la de Compose para TV que actualmente la tenemos en la Alpha 4 y que nos da Composables específicos para televisores. Además ya desde hace un tiempo tenemos estable Compose para Wear OS que nos permite desarrollar aplicaciones en relojes directamente con Compose y para la que se han añadido nuevas APIs relacionadas con animaciones. Y finalmente tenemos la librería de Glance que nos permite crear widgets para la home de nuestro dispositivo Android directamente en Compose. Esta librería alcanza su versión beta y por tanto el API ya se estable. Además Compose hoy en día puede ser utilizado para multiplataforma de tal forma que con Colding Multiplatform podemos crear la interfaz de aplicaciones en Android, en iOS, en escritorio y en web utilizando un mismo API y por tanto compartiendo código entre todas estas plataformas. De todo esto no se ha hablado mucho en el Google I.O. porque es más específico de Colding y sí que lo vimos en la Colding Conf pero en nuestra formación de Colding Expert vemos a fondo todo esto. En cuanto al rendimiento Google sabe que es algo que nos tomamos muy en cuenta y están trabajando en hacer la librería de Compose mucho más eficiente. Por ejemplo están migrando los modifiers a un nuevo sistema que nos ofrece una ganancia del rendimiento de hasta un 22% y que tenemos disponible en las últimas alfas. Otros componentes principales como son el Text y el TextField también reciben muchas novedades como por ejemplo el soporte para los nuevos emoji y distintas características de texto que nos permiten equipararlo a las vistas originales. También se ha presentado el nuevo componente de Pager que bien es cierto que se publicó hace un tiempo pero que nos permite hacer paginación vertical y horizontal similar a la que hacíamos con ViewPager 2 pero por supuesto como siempre con una API mucho más sencilla. Además permite crear transiciones muy potentes de forma muy sencilla. Por otro lado se han añadido un par de nuevos layouts el FlowRow y el FlowColumn. Esto nos permite organizar Composeables de forma muy sencilla tanto en orientación horizontal como en vertical y cuando no quepan salten a la línea siguiente de forma automática. En cuanto a las herramientas no dejan de añadir montones de nuevas mejoras relacionadas con Jetpack Compose. La última versión estable de Android Studio que es Android Studio Flamingo ya incluye plantillas de proyectos que por defecto utilizan Compose y Material 3. Será la primera opción que nos aparezca al crear un nuevo proyecto. Además podemos ver los colores dinámicos de Material U en las previews de Compose para ver cómo nuestros Composeables responden a distintos fondos de pantalla. Y en las trazas del sistema podemos ver las llamadas a las funciones Composeable cuando utilizamos el Profiler de tal forma que podamos detectar fácilmente qué funciones se están recomponiendo. En Android Studio Flamingo también tenemos el Live Edit como experimental que nos permite ver los cambios en tiempo real en nuestro dispositivo según vamos actualizando el código. La verdad es que en esta versión funciona de manera bastante irregular pero podemos ver mejoras en las próximas versiones. Y es aquí cuando entramos en Studio Giraffe, la beta actual de Android Studio, que podemos ver ciertas mejoras en este Live Edit. Además la preview de animaciones nos va a permitir ver nuevos tipos de animaciones para depurarlas de forma sencilla. Las previews de Compose también nos permiten Live Updates y además en esta versión, si hacemos cambios en un fichero que afecten a las previews de varios ficheros, todas estas previews se actualizarán de forma automática. También hay varias mejoras en cuanto al comportamiento del autocompletado. Finalmente la nueva versión de Android Studio, la Canary Android Studio Hedgehog, nos trae nuevas novedades. Cómo mostrar la información del estado de Compose en el debugger, de tal forma que nos permita saber qué estados han cambiado y a qué se deben las recomposiciones que estamos viendo. Studio Bot, la inteligencia artificial de Android Studio, también está entrenada con Compose, por tanto le podemos pedir código relacionado con Compose y nos ayudará en su creación. También tenemos soporte en el emulador para los nuevos dispositivos anunciados como Pixel Fold y Pixel Tablet, de tal forma que podamos probar nuestra app en Compose para los nuevos tamaños de pantalla. Tenemos también para los test de instrumentación una nueva API llamada Expresso Device API, que nos permite aplicar cambios de rotación, el folding del dispositivo y otros cambios de configuración que nos van a ayudar a realizar los test de instrumentación de forma más eficiente. Pero, ¿qué hay con respecto a Material 3? Pues Material 3 es el sistema de diseño recomendado para las aplicaciones Android y la nueva versión estable Material 3.1.1 nos trae un montón de nuevas funcionalidades y además hace estables muchas que antes eran experimentales. Podemos ver en esta noticia que tenemos nuevos componentes, APIs mejoradas y muchas otras actualizaciones. En cuanto a nuevos componentes, tenemos las Button Sheets, donde tenemos una Button Sheet estándar que nos permite interactuar con ella mientras está cerrada y luego extenderla para realizar otras acciones. O también tenemos la Modal Button Sheet, que nos aparece cuando tenemos que realizar alguna opción a modo de diálogo. Por otro lado, tenemos también los nuevos Date Pickers, con el Date Picker y el Date Range Picker, que nos permiten seleccionar una única fecha o un rango de fechas. También tenemos el Date Picker Dialog para mostrar el selector en un diálogo. Por otro lado, tenemos el Composable para Time Pickers, que nos permite seleccionar una hora, tanto mediante input por el teclado como con el dial. Han añadido nuevas barras de búsqueda, que nos permiten la habilidad de hacer queries de búsqueda y mostrar resultados dinámicos. Tenemos dos opciones, la Search Bar y la Dock Search Bar. La Dock nos aparece siempre visible. Cuando está activa, la Search Bar se expande para mostrar todos los resultados dinámicos, mientras que la Dock Search Bar no necesita ocupar todo el espacio de la pantalla. Y finalmente tenemos los Tooltips, algo que se echaba de menos en Jetpack Compose y que nos permitía, por ejemplo, cuando hacíamos un long click sobre un elemento, ver una descripción del mismo. Material 3 proporciona dos tipos de Tooltip, el Tooltip normal y otro enriquecido. Enriquecido nos permite añadir más texto e incluso botones para realizar acciones, que pueden mantener persistentes, no persistentes, hay un montón de configuración al respecto. Además, como comentábamos, muchos de los componentes pasan estables, como pueden ser el Scafford, las Surface, Navigation Drawers y muchos otros. En cuanto al movimiento y las animaciones, las Top Bar de Jetpack Compose para Material 3 están adaptadas para cumplir las guías de Material 3. Por ejemplo, cuando hacemos scroll, la Top Bar cambia de color para que se distinga donde acaba la Top Bar y donde empieza el contenido. Además de este comportamiento, también tenemos este otro en el que desaparece y vuelve a aparecer en cuanto que arrastramos hacia abajo. Todo esto se puede conseguir de manera sencilla con los scroll behaviors. Finalmente, como hablábamos, Compose se extiende a más superficies, tenemos soporte para pantallas grandes, con la librería de Windows Size Classics, también nuevas optimizaciones para cuando estamos trabajando con el teclado. Con Glance en Beta podemos crear widgets para la Home, que además son capaces de adaptarse dinámicamente a su tamaño. Gracias a este API es mucho más sencillo que como lo teníamos que hacer anteriormente. Glance nos permite crear widgets interactivos de forma mucho más sencilla y como ya lo tenemos en Beta, sabemos que el API es estable. También tenemos la versión Compose para Wear OS 1.1 estable, que ya se publicó en diciembre y están trabajando a fondo en la versión 1.2 que actualmente está en Alpha, añadiendo nuevas mejoras como animaciones de carga, elementos expansibles y comportamientos para trabajar de forma sencilla con entradas rotatorias para los dispositivos que tienen una rueda. Actualmente Jetpack Compose te permite hacer previews de múltiples pantallas de relojes y tamaños de texto de una vez. Esto lo podemos hacer gracias a las anotaciones de preview que se pueden usar para Compose. Como ya hablábamos también, Compose para TV está en Alpha y tiene una serie de componentes adaptados para la televisión, como pueden ser una lista inmersiva o un carrusel, que están especialmente optimizados para la experiencia en televisores. Hay otras librerías que también están adoptando Compose, como por ejemplo Glide, la librería de carga de imágenes que ahora tiene soporte nativo para Compose, o la librería de Google Maps que nos permite trabajar con mapas de forma más sencilla. Finalmente se han actualizado un montón de guías de ayuda para los usuarios para que estén actualizadas a las últimas novedades. Como ves, el equipo de Android está volcado en que Compose siga creciendo y que sea el sistema preferido por los desarrolladores para crear aplicaciones Android. Actualmente ellos ya lo recomiendan como el sistema principal si estamos creando una aplicación desde cero y es el momento para que nosotros como desarrolladores empecemos a implantarlo en las aplicaciones para las que trabajamos. Es por eso que si no sabes por dónde empezar y quieres dominar Compose de forma estructurada y guiada, tenemos hasta hoy un descuento sobre nuestra formación de Jepa Compose para que puedas adquirirla a un precio muy especial y si además quieres convertirte en un experto en Android, podrás conseguirla en un pack junto con la de Compose Expert. Todos los detalles en el primer comentario y en la descripción. Como ves, el Google I.O. ha traído muchísimas novedades para desarrolladores y desarrolladoras Android y es el momento de entrar de lleno con Compose. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, dale like y sobre todo déjame un comentario para contarme cuál es la novedad que más te ha gustado y sobre qué querrías que hiciera más vídeos. Los comentarios son lo que más ayuda a que estos vídeos lleguen a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.